Hola que tal y esta tarde nos encontramos en la disposición de los clásicos y aquí vemos solo que esta mente es hermoso hermoso es precioso la verdad wow bueno vamos a continuar con el recorrido gracias bueno pues en esta ocasión nos encontramos en Kettering observando una exposición de autos clásicos autos algunos no tan clásicos como el que estamos viendo aquí al frente pero es una exposición realmente bonita e interesante para todos aquellos a los que nos gusta y les gustan los automóviles en este caso estamos viendo que este es un Mustang de un color vino tinto más o menos estamos viendo las condiciones en las que se encuentran definitivamente y bueno vemos que los motores totalmente limpiecitos es una amarilleta en un carro así la verdad uno 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 Autos clásicos, definitivamente, definitivamente, eh. Seguramente las condiciones en las que están todos estos carros es de maravilla. Las condiciones tanto del motor como las condiciones exteriores e interiores, realmente, pues vienen siendo los materiales, los materiales originales. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues aquí seguimos en esta preciosísima y bonita exhibición de carros. ¡Qué hermosos están! Andamos aquí grabando un poquito, en esta tardecita de sábado. ¡Miren qué precioso! Solamente es escoger alguno. Pero todos, todos están muy, muy preciosos. ¡Miren este amarillo! ¡Me encanta el color de este! Vemos otro auto, definitivamente, que no está en tan buenas condiciones, de pintura exterior. El interior se ve aceptable, pero la pintura en el exterior está un poquito dañada. ¡Oh! ¡Vemos acá un pequeño clásico! Y literalmente, un pequeño clásico. ¡Bye! ¡Bye! ¡Excelente! ¡Muy, muy bonito el carito! ¡Qué maravilla, de maravilla! Bien, entonces, lo que yo les comentaba, que este tipo de autos se restauran en su totalidad y quedan de una apariencia excelente. Muy bien, muy bien, pues, encontramos nuevamente lo que es un Corvette. Un Corvette, efectivamente, de museo. Este es un auto que estamos viendo desde la colección. Precisamente tiene una placa en papel cubierta con una mica que nos indica que es un auto de museo. Realmente un auto maravilloso. Vamos a ver si podemos apreciar un poco el interior. ¡Excelente! ¡Wow! Es una maravilla. Realmente manejar, manejar este tipo de autos es algo excelente. Una experiencia formidable. Para aquellos a los amantes de los automóviles. Excelente, podemos verlo. ¡Wow! Asientos en piel. Y... Pues, ¿qué les puedo decir? Quiero que una imagen dice más que mil palabras. Simplemente de maravilla. Quiero que una imagen dice más que mil palabras. Quiero que una imagen dice más que mil palabras. Yo creo que una imagen dice más que mil palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué maravilla de motor realmente! Limpiecito, todo cromado totalmente Está brillando literal, literal Es una maravilla, es una maravilla la verdad Bueno, por lo que estamos viendo aquí precisamente es un Jeep Me encantan a mí los Jeeps, definitivamente tenemos que, vemos que en la frente, en la parte de enfrente, en la parte superior Tiene una serie de luces, que ya me los imagino cuando están prendidos Efectivamente, se va a ver de maravilla Lo que me impresiona también son las llantas, tienen unas llantas de un tamaño grande Y totalmente limpiecitas ¡Qué bien, qué bien! Bueno, pues espero que este video les esté gustando, les haya gustado Nos vemos en el siguiente Y, bueno, pues a disfrutar, a disfrutar de esta maravilla de autos Bueno, pues nos encontramos esta tarde en la ciudad de Kettering, aquí en Dayton, Ohio Y, bueno, una pequeña exposición de autos clásicos Realmente ya no veo mucho, muchos ya se han retirado Pero los que alcanzamos a ver Realmente, pues nos sorprenden y nos maravillan Esperemos que les guste este video Y que aprechen en su totalidad, en su plenitud, los autos Y, bueno, pues a disfrutar de este video Y, bueno, pues a disfrutar de este video Lo que estamos viendo aquí es un Mustang Un Mustang en color verde, definitivamente Interiores de piel, en color negro, definitivamente Y se ve de maravilla Lo que no alcanzo a ver, ni apreciar, es el año Pero es un Mustang muy, muy bonito Naturalmente un clásico, todo un clásico Aquí vemos otro clásico de maravilla, definitivamente Exacto Bueno, algunos automóviles ya se empiezan a retirar Vemos que ya es tiempo, posiblemente, de salir a casa Y, bueno, vamos a ver Y, bueno, vamos a ver Bueno, pues vamos a continuar Continuamos, continuamos Como vemos, ya son un poco los autos que quedan Y, bueno, vamos a seguir grabando Lo poquito que podamos Y, bueno, exactamente Realmente me fascina, me fascina esta combinación de colores Oh, ya vemos que su otro pequeño Otro pequeño está avanzando Bien, 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 ahí lo estamos viendo Bien, ya se va, ya se va Ya se dirigen a descansar definitivamente La tarde empieza a enfiar un poquito Y, bueno, es entendible en su totalidad Bueno, volvemos a regresar a este punto Les comentaba yo que me agrada La combinación de pintura en color vino Una especie como de flamas Efectivamente en color rojo, ¿no? Es el mismo vino Y negro Ok, vamos a continuar Y, bueno, vamos a continuar Uno de los detalles que me gusta mucho es El que vemos aquí precisamente En los rines Un detalle fabuloso Fabuloso que le da presencia Fuerza y estilo A este vehículo Observamos que tiene un quemacocos también Es muy bonito, muy bonito Excelente Ok Y, bueno, vamos a ver Y, bueno, vamos a ver Y, bueno, vamos a ver Y, bueno, vamos a ver